Hay días que lo veo todo gris El mundo es algo ajeno, me pierdo y no sé salir de aquí Me quedo una verdad por entender, como respirar sin quemar mi piel No, ya no me pidas fluir, hoy me desenredo de ti, ya no me nace creer Voy a soltarte Voy a soltarte Voy a soltarte Voy a soltarte En desventaja encuentro mi motor Vivir tanto tiempo desarmada Nunca fue mi decisión Qué fácil es de afuera dirigir Cómo reaccionar Qué debo sentir No, ya no me pidas fluir Hoy me desenredo de ti, ya no me nace creer Voy a soltarte Voy a soltarte Voy a soltarte Voy a soltarte Te instalaste en mi cabeza a día y noche No hubo tregua sin dejarme ir Ahora sé que ya no existes Voy a soltarte 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 Voy a soltarte